Impacto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista. Estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludo, moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es martes 12 de septiembre del 2017, a tres días de la fecha de amor y amistad. Y aquí están los titulares de las principales informaciones del día en Impacto. No se olvide darle compartir en el Facebook, desde su Facebook, si nos está viendo por el Facebook, si nos está viendo por la televisión abierta, por la televisión por suscripción de Parabólica o de TV Cable o cualquiera de las empresas operadoras. Por favor, también vaya al Facebook y dele compartir y dele Impacto para que todos nuestros amigos lo vean. Ahora sí, listo, Julián, de una vez. Vamos con los titulares, porque hoy vamos ocho minutos tarde. Titulares de las principales informaciones del día. ¿Qué es el impacto? En Florida Blanca, el alcalde de Tormantilla radicó apelación por inconstitucional de ley de fotomultas que el senador Mauricio Aguilar defendió, como dice, que lo mejor cuando es el mejor negocio para los operadores, pero el peor para los conductores que sean infractores o que sean sorprendidos, los mal parqueados con las cámaras de fotomultas. El accidente de tránsito ocurrió hacia las 6 y 45 de la mañana. En San Gil, un motociclista mató a una persona mayor, a una adulta mayor de 74 años, que de manera imprudente atravesó la vía sin percatarse de que vería el vehículo también excediendo la velocidad permitida en las calles de San Gil. Al lugar de los hechos, fueron llamados unidades... En Bucaramanga fueron capturadas estas 11 personas, a quienes se les atribuye el hurto de 75 motocicletas, Avaluadas en más de 250 millones de pesos. Un excelente trabajo que hizo la unidad de automotores de la Sijín, en donde recuperaron 5 motos robadas, parte de otras motos, una pistola, droga y otros elementos que servirán de material probatorio para que la policía y la fiscalía hagan la imputación de cargos hasta un juez. Tenían hasta llaves de motos, tenían placas falsas, adhesivos para colocarle a las placas de las motos con las que hacían los ilícitos, los atracos y otros elementos. En Bucaramanga, Barranca Bermeja, un furgón cargado con mercancía, destruyó un restaurante. Dijo el conductor que se le partió el eje y no pudo maniobrarlo. Las personas dueñas del restaurante reclaman la reposición total porque la comida y el negocio se les dañó. En Aguachica, capturados Ebre Quintero Aríbalo de Convención y otros sujetos secuestradores de una abogada en Ocaña, en abril del 2016. Diomar Payares Ríos, conocido como el cabezón, es el cabecilla de la banda. En Cúcuta, capturado en el barrio de aeropuerto, este rata que tenía un brazalete con prisión domiciliaria, quien al parecer también estaba expendiendo droga cuando lo sorprendió la policía. En Sanquil, vía Mogotes, por exceso de velocidad e impericia, un motociclista se estrelló contra una cerca de alambre, se fracturó una pierna y lo encontraron tirado en un potrero. En Barranca, Bermeucaramanga, una motociclista resultó herida, al parecer porque quiso adelantar un camión por la derecha. El camión le quedó aprisionándole las piernas, razón por la que tuvieron que levantar el camión con gatos para poder sacarle la pierna de la muchacha. La muchacha resultó muy malherida. En Ocaña, denuncian el pésimo estado de la vía nacional Francisco Fernández de Contreras por las horribles obras o los trabajos que hicieron los señores de la empresa de alcantarillado de los huichos. En Florida Blanca, este rata estaba robando en unas casas, lo persiguió la comunidad y la policía. Se cayó de un tercer piso y cuando cayó, lo encienden y le dieron su paroterapia por rata. En Colombia y Bucaramanga, ya los que creen que se van a ganar el cielo llevándole comida a los habitantes de la calle para que permanezcan en la calle como su hogar orinándose, botando basura, robándose las tapas, ya no lo podrán hacer porque según el código de policía, la nueva ley no permite que lo hagan solo sin el acompañamiento o sin la coordinación de la policía nacional. En Bucaramanga, mejoró la movilidad al eliminar el giro a la izquierda en la calle 56 con carrera 33. Opino a los conductores de servicio particular y servicio público de la ciudad. En Televisión Ciudadana, una noticia de Televisión Ciudadana que también le vamos a mostrar, espero que haya mirado la continuidad, denunciaron por impunidad al profesor que violó a un niño en un colegio de Bucaramanga, pero los muchachos que están siendo utilizados por los maestros, por los rectores, dicen que para presionar a la Secretaría de Educación de que no los trasladen, no permitieron que se conociera la realidad del asunto. Estas y otras informaciones después de la pausa aquí en Impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Honda Motoboard, ahora más cerca, en la carrera 27, 5286. No solo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. A solo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está Sede a la Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto, de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. Sede a la isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Sede a la isla, para su comodidad, la mejor ubicación. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48, en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por PLAS. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Gasolina garantizada con la mejor medida exacta en la ciudad. Amigo taxista, motociclista, automovilista o vehículo de servicio público. Aquí los esperamos en Estación de Servicio La Unión. Ubicada en la calle 45, Carrera 17, esquina. Seguimos en impacto. Dos al pecho y un arriba. Saludo, motero. Vamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Y la más importante del día, no solamente para la gente de Florida Blanca, sino para la de Bucaramanga, Piedecuesta, Quirón, y los colombianos que vienen hacia Florida Blanca, a la capital dulce de Santander, que no podían entrar porque prácticamente eran objeto de fotomultas por parte de la empresa Infracciones Electrónicas de Florida Blanca. Y es la lucha con la que el alcalde Héctor Mantilla ha querido eliminar esas fotomultas, pero están tan blindadas jurídicamente que no se ha podido. Y menos ahora que la belleza del senador santandereano Mauricio Aguilar dice que presentó el proyecto de fotomultas como la maravilla con la cual nos íbamos a defender. Senador, no nos crea tan pendejos, nosotros no somos bobos, senador. Bobo, ¿usted qué cree? Que va a ser elegido con los votos de los santandereanos. A no ser que pague, a no ser que pague a los dirigentes comunales para que compre votos y para que... yo no sé si lo vaya a hacer, pero de resto, por opinión, usted no va a salir senador de la República de Santander y menos de parte de los colombianos que se den cuenta que usted propuso la ley para blindar jurídicamente las fotomultas, pero para favorecer a los operadores, como si los operadores le fueran a dar plata. Yo creo, yo no sé y no lo estoy afirmando que usted vaya a recibir plata, pero es que a uno le parece sospechoso que parece que ellos son los que le van a pagar la campaña política a usted y le van a dar por lo menos 3 mil millones de pesos por el favorcito que les hizo, puede que sí, de pronto. ¿Por qué? Porque un ciudadano con esa ley de fotomultas no va a poder librarse de ninguna fotomulta. Por eso el alcalde de Florida Blanca se fue hasta Bogotá, a la Corte Constitucional, radicó unas objeciones y unas sugerencias para que al momento de reglamentar la ley, también el ministerio, favorezca a los ciudadanos y no favorezca a los operadores, porque si no, nos van a joder en este país con punta de fotomultas. El alcalde de Florida Blanca radicó en la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad por la ley que regula las fotomultas. Según el mandatario local, seguirá en la lucha para garantizar los derechos de los florideños. Y puntualmente en el artículo 8, en el parágrafo primero, termina creando y legalizando algo que no se estaba realizando en la fotodetección y en ninguna infracción de tránsito en el país, que fue la famosa responsabilidad solidaria. Ahí en esa ley, de manera puntual, dice, el propietario del vehículo será solidariamente responsable con el conductor. Es decir, si se impone una fotomulta a un carro donde el conductor no sea el dueño del vehículo, no va a responder ese conductor, sino va a responder de manera inmediata, es el propietario del vehículo, lo cual abiertamente es una vulneración al debido proceso. Al permitir que entre en curso esta ley, muchas serían las injusticias que se darían, dijo el alcalde. Hoy, infortunadamente, con esta ley se le da la responsabilidad solidaria, se le permiten los embargos y los cobros coactivos a los dueños del vehículo, así ellos no hayan hecho la infracción. Y por otro lado, nos genera a nosotros, como administración, un retroceso en una de las causales que más empleábamos en revocar y absorber fotomultas, que era la indebida notificación. Espera que el apoyo llegue y buscará los aliados necesarios para cumplir con el objetivo de prevenir abusos por la aplicación de la norma. Necesitamos o del Congreso o de un juez de la República, estamos haciendo hasta lo imposible, primero, para seguir evitando persecuciones por parte de la concesión sobre los ciudadanos, segundo, dándole la herramienta a ustedes para que impugnen y logren absoluciones en esas fotomultas hechas de manera arbitraria, y tercero, agotando las instancias de la cita ante el Ministerio de Transporte, el mismo Congreso de la República con esta acción de inconstitucionalidad para decirle, hombre, hagan las cosas bien, no elegirle en torno a unos pocos, elegirle en torno a todos. El mandatario de los florideños dejó claro el mensaje ante quienes buscan que su labor sea interrumpida. Vamos hasta las últimas consecuencias, así me llamen a amenazarme, así me digan que es que no se sabe con quién se está metiendo, así digan que es que detrás de esto existen grandes mafias, que existen personas que están en el gobierno nacional que están protegiendo. Por el senador Mauricio Aguilar, pero qué bien por el alcalde de Florida Blanca, es un arrecho, y es un necio, y es un terco porque quiere favorecer a los florideños, pero sobre todo a las personas que vamos a Florida Blanca. Qué bien, alcalde. Florida Blanca necesita que le quiten esas benditas fotomultas porque los comerciantes están partidos. Ya nadie quiere ir a Florida Blanca por el tema de las fotomultas. Alcalde, usted es un arrecho, me le quito el sombrero. Usted como un especialista, un abogado que es especializado en derecho público, derecho administrativo, hombre, lo felicito porque como al mandatario está haciendo lo que todos estamos esperando. Ojalá no lo presten para que algún día también sea alcalde de Bucaramanga, porque necesitamos gente así, con las pelotas, con lo que nos diferenciamos de las mujeres bien puestas, para que definitivamente dejen la mamadera de gallo a los politiqueros que quieren hacer aparecer las cosas como bien. Ay, Dios mío. Bueno, increíble, pero así es la vida, ¿no? Así es la vida, bueno. Hablando de cámaras, hablemos de Lancet, porque Lancet, cámaras y alarmas en el Centro Comercial Gratamira, en el segundo piso, y en el Centro Comercial Bucacentro, en el tercer piso, usted consigue alarmas, controles de acceso, CCTV, todo en seguridad, alarmas de movimiento, cámaras IP, también para la facilidad de instalación, los bajos costos, la mayor accesibilidad, alarmas, CCTV, control de acceso, todo en seguridad. Por eso es importante que llamen a Lancet, cámaras y alarmas, y digan que van de parte de impacto. ¿A cuáles números? Vea, porque son distribuidores directos de Haki Vision en Santander, mayoristas en temas de seguridad, alarmas contra robo, alarmas y cámaras análogas IP. Recuerde que presentando el carnet de distribuidor, usted sí es ingeniero electrónico, sí es ingeniero electricista, y usted es técnico del SENA, hombre, monte su propia empresa, vaya, consigue el carnet de distribuidor de Lancet, cámaras y alarmas, le pregunta al asesor, dice que usted quiere, llame si quiere al 630-4309-642-0859, o a ese correo electrónico, Lancet, cámaras y alarmas. Y no se le olvide que todos los días, desde temprano, están haciendo retenes, puestos de control contra el pico y placa, pero contra el pico y placa en el puesto de control a usted le piden el seguro obligatorio que debe comprar y manejar, y le piden la revisión técnico-mecánica que la debe hacer, ¿dónde vea? Aquí, en sede a la isla, en la carrera calle 52, entre carreras 15 y 17, media cuadrada a la derecha detrás de la iglesia del Perpetuo Socorro. Mañana, hay atención, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en jornada continua, lo atienden bien, usted ve televisión, ve los partidos de la UEFA Champions League mañana, ve tranquilito, sentado, lo que usted quiere ver, tiene Wi-Fi para que usted lleve su computador o su celular y pueda trabajar desde su computador o su celular allí mientras le hacen la revisión técnico-mecánica rápido, en sede a la isla. Lleve eso bien preparada su carro, su moto, con las llantas, con buenas llantas, que tengan labrado, que tengan más de un milímetro de profundidad de labrado, que lleve las luces bien, que lleve los frenos, que lleve la sincronización perfecta. Pero ¿dónde debe comprar el seguro? Tiene que comprarlo en dónde, mi amigo. Tiene que comprarlo en manejar. ¿Por qué en manejar? Porque es que en manejar el seguro es confiable, allí sí puede usted de verdad hacer una buena revisión técnico-mecánica de su vehículo, hágalo en manejar. Saludo motero para más televidentes que a esta hora nos están sintonizando en Pacto Defensor de la Familia del Transporte. Vamos a saludar a los televidentes que están en sintonía. Socorro Prada, muchas gracias. Qué fiel televidente de Doña Socorro, desde Villarroza, Wilson Guarín Huérfano, Luis Saúl de Castro. También está en sintonía Jairo Andrés Falcón, el hombre del restaurante de mi viejo Sazón, Sandra Méndez. Saludo para Sara Valentina, mi novia hermosa, lo mismo que para la mamá de Sara Valentina, la niña de seis añitos, que es un amor, que me consiente mucho cuando yo allá me llevo el picante a la mesa para tomar la sopita. Es que mire, ir a comer a mi viejo Sazón es muy delicioso porque la comida es casera. Pero vamos primero con más noticias. Veamos ahora cómo en Sanquil un motociclista mató a una señora adulta mayor de 74 años, porque la señora al parecer por temas de movilidad fue imprudente al atravesar la vía y el motociclista al parecer también iba a exceso de velocidad y fue imprudente. El accidente de tránsito ocurrió hacia las 6 y 45 de la mañana de este lunes 11 de septiembre en la carrera octava con calle 16 de San Gil, donde un ciudadano conduciendo una motocicleta de color negro y rojo, de servicio particular, de placa FVY14E, atropelló a la señora Ana Luisa Saavedra Díaz, de 74 años de edad. Al lugar de los hechos fueron llamados unidades bomberiles quienes inmediatamente acudieron prestando la atención a la adulta mayor, la cual fue remitida en ambulancia al hospital regional de San Gil. La mujer de 74 años de edad ingresó al hospital con trauma cráneo encefálico severo y politraumatismos. Debido a las lesiones su salud se complicó, presentando al parecer un paro cardiorespiratorio muriendo minutos después. Según manifestaron algunos testigos, la adulta mayor pretendió cruzar la calle, pero presuntamente dicha acción la realizó por delante de un vehículo que se encontraba allí estacionado, lo cual no le permitió observar la moto que transitaba siendo golpeada y arrojada al piso. Es importante recalcar que este sitio en los últimos meses se ha convertido en un lugar muy peligroso, tanto para transeúntes como conductores, ya que son constantes los accidentes de tránsito. Incluso en lo corrido de los tres últimos meses, es la segunda muerte que se presenta en este sector debido a la accidentalidad. La comunidad residente allí solicitan a las autoridades tomar medidas para evitar que estos lamentables sucesos continúen. Bueno, pues es un tema bastante, estamos por decir, complejo, ya que en este acuerdo de los datos de las estadísticas que tenemos nosotros acá internos, es un punto donde se ha presentado un gran número de actividades y realmente esto ya pasa la historia. Quería que de pronto la autoridad competente determine qué puede estar ocurriendo en este sector, cuál ha sido la falla que está originando precisamente este índice de accidentalidad. El equipo periodístico del informativo Tele San Gil lamenta lo sucedido y manifiesta sus más sentidas condolencias a familiares y amigos de la señora Ana Luisa Saavedra Díaz. Bueno, que Dios la tenga en su santa gloria, doña Ana Luisa Saavedra Díaz. Por eso es que a los adultos mayores, por Dios, no los dejen salir. Mire, yo cómo cuido a mis viejitos, sobre todo a mis viejitos, tengo que cuidarlo mucho, por favor no pase solo la calle, hay que acompañarlo. ¿Por qué? Porque ellos ya pierden mucha movilidad, lo uno pierde de la movilidad también pierden el sentido de orientación con los años. Entonces, uno tiene que cuidarlos, no puede dejarlos salir solitos a la calle. Ellos son necios, porque ellos son como los niños ya regresan a la edad infantil, por eso uno tiene que brindarle muchísimo amor. Si usted tiene su papito, su mamita, su abuelito vivo, cuídela, cuídelo y ore mucho para que el Dios le mantenga siempre vitalidad. Saludos. Y saludos y el Dios Todopoderoso le dé sabiduría. En el nombre del señor Jesucristo Oro, por la señora fiscal encargada del caso de la imputación de cargos contra la banda de compraventeros. Señor, ilumínala. Son ocho abogados con los que la señora fiscal tiene que bandearse y demostrarle a la señora juez de que el escrito de acusación, la imputación que le está haciendo a estas personas que están comprometidas en el hurto de motos y extorsión sea de la mejor manera presentado para que así le pueda dar la razón y los delincuentes puedan ir a la cárcel y pagar por lo suyo. Te pedimos, Señor, en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús, por los investigadores también. Amén. Porque increíble, esa noticia se la va a mostrar más adelante. No olvide que hay que ir a comer riquísimo en Carbonileña porque hoy es martes y el jueves también puede comer. ¿Qué hay de promoción en Carbonileña, Julián? Pues martes y jueves de promoción en Carbonileña dos por tres. Compre dos comidas rápidas especiales en Carbonileña, le obsequian una hamburguesa o un perro sencillo. Pregunte por la tarjeta preferencial, por cada nueve comidas, reclame la diez totalmente gratis. También hay que ir a Carbonileña a celebrar los cumpleaños, los aniversarios, el evento empresarial. Haga la reserva y las fechas especiales también hágalas en Carbonileña. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. ¿Qué otro tenemos? Ah, pues, por supuesto. ¿Quién? Tenemos manejar, el grupo manejar que tiene el seguro obligatorio original y la licencia de conducción. Seguro obligatorio original a 24 horas. Usted puede pedirlo desde ya, revise los documentos de su carro o de su moto, porque si a usted lo pilla manejando sin seguro, lo parten. Pida el seguro a domicilio en este momento, a la madrugada, a la hora que quiera. Se lo llevan hasta allá o usted va a 683-2500, seguro es manejada. Y en la escuela de conducción también, ¿no? Usted quiere aprender a conducir. Ahora hay que hacer los requisitos fuertes. Mírenme estas 11 personas que fueron capturadas por la Policía Nacional en un trabajo coordinado por la fiscalía. Estos sujetos, si Julián, si usted es posible que me lo pueda bajar, no, esa imagen no, la anterior, le pueda bajar, yo dije la anterior, donde se le vean las caras, ¿sí? Hágame el favor donde se vean bien las caras. Si puede hacer la imagen, eso, darle zoom y bajarlo, es correcto. Dale más, dale más, dale más. Bueno, estas personas fueron capturadas, 11 personas. Se les atribuye el hurto de 75 motocicletas a estos señores, 75 motos que fueron robadas y que por las cuales pedían extorsión. Esta es la famosa banda de los compraventeros. Usted tal vez los conoce, los ha visto o algunos ni siquiera usted los vio porque unos eran los que mandaban a los otros y según los investigadores llegaban y primero le robaban la moto a alguien. Esa también si la puede agrandar mejor se lo agradecería, ¿sí?, para que se vea bien, para que se le vean la cara a los ratas. Esas personas, según los investigadores, hacían lo siguiente, robaban la moto. A veces, yo no sé si tenían flechas en el tránsito que eran los que le conseguían toda la información, dónde vivía la persona, dónde el número telefónico, en fin, todo. Lo contactaban, ¿no? Las personas a veces ponen la denuncia por Facebook y dicen, me robaron o se me perdió mi motocicleta de tal parte. La persona que la haya visto, favor, no, no, déjeme la, déjeme la, bueno, ese es el jefe de la banda, ese es el jefe de la banda, pero déjeme la foto que usted estaba agrandando allá, pasíeme la de lado a lado para que se le vea la cara a los señores que se le están imputando, son los indiciados en este caso, del delito de extorsión, de hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, también tráfico de sustancias estupefacientes, tráfico de sustancias estupefacientes y también tráfico, porte y fabricación de armas de fuego. Por esa razón, la fiscalía le imputó todos esos cargos y mañana será esa audiencia, porque ellos solamente alcanzaron a hacer la legalización de captura. Entonces, ¿cómo era el procedimiento? Despacito para que le vea cada uno y si se le ve la cara más grande, mejor todavía, Julián. ¿Sí? ¿No le alcanza? Bueno, lo cierto es que estos señores, como les digo, contactaban a la persona o esperaba que la persona se contactara. Ese es el jefe de la banda y que estaba de pantalón, de camisa roja, de pantaloneta roja y camisa azul, ese. Ese es el jefe de la banda, mire, si hay otro video por ahí, donde él intenta como taparse la cara, pero mañana yo lo voy a grabar, les voy a mostrar bien la cara en la audiencia porque la señora juez ya me permitió, ya me permitió, la señora juez la me autorizó para estar en la audiencia de legalización de captura. ¿Se le puede rodar? ¿Se puede rodar? Déjenme rodar un poquitico. No, el anterior, el video. ¿Cómo contactaban entonces a la víctima? Le decían, mire, la moto la tenemos en tal parte, deje la plata allí. Cuando yo iba para allá, no, lo llamaban, mejor déjela allí en el otro lado. ¿Para qué? Para mirar si la víctima llevaba a la policía, o iba acompañado de alguien. Entonces, no, mejor déjela, le ponían hasta tres sitios diferentes para dejar la plata. Después cuando deja la plata, listo, entonces ahora vaya a tal parte, síganme pasándome las imágenes, y vaya a tal parte, iban a tal parte y resulta que no, ahí no, lo llamaban, vaya para otra parte. No, mire, en tal parqueadero, y mentiras, era para poder despistar, dice que la policía, tenía un trabajo de inteligencia, pero los policías son más vivos. Y a todos estos los capturaron en órdenes de allanamiento que hicieron en diferentes sectores. Por eso yo debo felicitar a la señora fiscal, debo felicitar a los hombres de la Sijín, de la unidad de automotores, porque hicieron un espectacular trabajo. Voy a leer el comunicado que me mandó la policía. Entonces, dice, el comunicado para que Julián vaya pasando las imágenes, porque hay unas imágenes donde tiene unas placas falsas, placas adhesivas con las que había, ahí hay jaladores, hay reducidores, hay los que contactaban a la víctima, hay los que hacían, recibían la plata y de todo. Dice, la Policía Nacional, a través del Grupo de Investigación Criminal de la Sijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, intensificó su lucha frontal contra el hurto de vehículos y motocicletas, desarticulando la de organización delictiva denominada Los Compraventeros. Un trabajo investigativo realizado durante 10 meses generó la ejecución de 8 órdenes de allanamiento y registro realizados desde la forma simultánea en los barrios San Francisco, Comuneros, Gaitán, La Universidad y La Motualidad. En el procedimiento fue capturado mediante orden judicial emitida por el juez penal con función de control de garantías ambulantes de la ciudad de Bucaramanga, alias Coleto, que es el que les mostré, el jefe de la banda, el que tenía camiseta azul con bermuda roja, si lo puede mostrar ahorita Julián. En los procedimientos fue capturado Coleto de 32 años del grupo delincuencial y 10 de sus cómplices acusados de los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, receptación, falsedad marcaria, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación y tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Durante la investigación se pudo establecer que las víctimas habían sido objeto de hurto de su motocicleta en diferentes lugares del área metropolitana. Y posterior a los hechos recibían mensajes intimatorios a través de redes sociales o llamadas telefónicas con el fin de obtener el pago de 1 a 3 millones de pesos para la devolución de la moto que le habían robado. Gracias a las denuncias instauradas por la comunidad fueron claves para el desarrollo de la investigación, la cual reveló que en algunos de los casos, después de hurtadas las motos, falsifican sus sistemas de identificación, modalidad conocida como el gemeleo, para finalmente ser comercializados a los precios en reconocidas páginas de anuncios de Facebook de clasificados o Internet. Uno de los operativos se realizó en la calle Octava con Carrera 17 del barrio Comuneros, al lugar donde fueron ubicados capturados las garancias dos hombres conocidos en el mundo delito como el marrano de 31 años. Polóquenme la primera foto que ahí es donde está el marrano. El hojón de 37 se transportaban en una motocicleta robada y además de practicarles un registro se les halló la suma de 1 millón 700 mil pesos, al parecer producto de la extorsión realizada a una ciudadana para devolverle la moto. Como resultado de los operativos, fueron capturadas 11 personas, 8 por orden judicial y 3 en flagrancia, o sea, 3 cogieron con las manos en la masa. La recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en días pasados, un motor de una motocicleta que había sido hurtada en el mes de diciembre del año pasado, un chasis de moto que ocurrió el robo en el mes de mayo del 2017, un motor al cual fueron borrados los sistemas de identificación, cuatro placas de motocicletas que habían sido reportadas como robadas en el área metropolitana, la incautación de una libra de marihuana, 17 teléfonos celulares, una pistola Browin Caledoria 765 con cerca astuchos y un proveedor para la misma, junto con la variedad de herramientas utilizadas por los miembros de la organización para cometer el hurto y los desguaces de las motocicletas. Esta estrategia de seguridad fue desarrollada a través de infecciones técnicas en talleres de motocicletas, parqueadeles, compreventas, chatarrerías. Por eso, durante lo transcurrido del año, la policía ha logrado la captura de 60 personas y por hurto de automotores y recuperado 175 motocicletas y 32 vehículos. Vea, esta pistola, estos adhesivos se los colocaban a las placas de las motos de las que iban a robar o en las que transportaban. Ahí la marihuana que está en el paquete, ¿qué más? Otra cosa, Julián, y por supuesto las herramientas. Qué bien. Felicitaciones a la Policía Nacional, felicitaciones a la Fiscalía, felicitaciones a los muchachos de la Unidad de Automotores de la Sijín y a todos los que practicaron esto. Señor comandante de agentes de tránsito, Javier Villabona, de tránsito Bucaramanga, ¿cuándo se van a realizar los operativos en los talleres de la Concordia? En algunos, dos talleres que están vendiendo partes de motos robadas en la Concordia. En la Quebrada Seca con Carrera 13 también hay dos de los mecánicos callejeros que están vendiendo partes de motos robadas. ¿Cuándo van a realizar los operativos de despeje? Hay que hacerlo. Y también, señor comandante de agentes de tránsito, ¿cuándo van a realizar los operativos de la entrada del conjunto con Ultrasan en Provenza? Porque está bien que los mototaxistas están trabajando, supuestamente, prestando un servicio, pero los desordenados no. Están tapando la entrada, fuman marihuana, otros se orinan en la calle, piropean a las señoras y a las muchachas con groserías y así no pueden permitir. Hay que hacer ese operativo. La gente de Provenza, de los edificios, debe mandarme videos, mándenmelos a mi Facebook. Videos de los… cuando están montados allí, esos videos me los mandan a Facebook. Yo inmediatamente los veo y se los mando a tránsito y la policía a tránsito para que hagan los operativos, porque no se puede permitir el desorden. Es cierto que hay gente que tiene necesidad de trabajar, pero en desorden y haciendo gaminería, no. Por eso hay que darles duro en esos operativos, quitarles la moto. Bueno, hoy fui a comer al restaurante Mi Viejo Sazón y adiviné qué almorcé. Una espectacular sopa de menudencia. ¿Usted qué va a almorzar mañana? En el restaurante Mi Viejo Sazón, de la Carrera 22 con calle 49, frente al Parque de la Concordia, hay una variedad de platos típicos. Todo está prácticamente nada más. En San Cocho de Cala de Huey se preparan cinco platos, cinco carnes oreadas, cinco chatas, cinco mutes, cinco cabritos, cinco de todo. Y el que llega primero, pues come, porque es que a la gente le gusta tener todo y ya, listecito. Usted se sienta, en menos de dos minutos le hace el pedido, le llega el mesero, y a los cinco minutos le llega el pedido. Usted no tiene que esperar mucho porque la gente llega a trabajar y le cita y le cita. Es que bueno, porque usted no va a un restaurante que lo demore. Llame, pide el domicilio al 685-1588 o 315-432-6944. Bueno, yo tengo que decir algo también con respecto a la banda. Resulta que amenazaron a un testigo del robo de la moto. Un abogado se prestó para eso y por eso la fiscalía le va a imputar cargos a ese abogado también, porque le prestó el celular para que llamaran a esa muchacha y la intimidaran. Y a mí me intimidaron también un abogado de allá. Mañana lo voy a grabar, porque ese abogado no puede ser bocón y no puede injuriar ni puede calumniar. Están todas las grabaciones, se hizo delante de unos abogados que me van a servir como testigos también, porque es cierto que hay abogados, pero es cierto que hay abogados buenos y abogados malos. Leguleyo muertos de hambre y verdaderos profesionales del derecho, de todo hay. Pero entonces yo voy a ir mañana porque hay uno o dos que están ahí en esa sala de audiencias donde voy a ir. Ya tengo la autorización del juez, de la señora juez, para estar presente en la audiencia y grabar. Voy a grabarle la cara de los ratas y voy a grabar la cara de los abogados y voy a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Porque a mí, un señor de esos abuelos que ya tiene problemas con el Consejo Superior de la Judicatura, tiene problemas con los custodios, ha sido irreverente y grosero con los periodistas, con los jueces y con otros abogados, no puede seguir ejerciendo el derecho. Tiene que cancelársele, cancelársele desde la tarjeta profesional de abogado. El señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura, cuando regrese al país, va a tener mi queja reunida con otras quejas de otras personas, de policías, de custodios, de abogados, de jueces, que ya tiene ese señor abogado porque no puede seguir ejerciendo el derecho. Puede ser la mamá de Tarzán, pero yo no le tengo miedo. Y puede seguir ofendiendo, pero yo no le tengo miedo a nadie. Dios me ha hecho fuerte y valiente. Dios me ha hecho fuerte y valiente. Bueno, seguimos. Ya me estoy arrecho otra vez. No, no, pero vamos, vamos a trabajar. Ahora, rapidito. En Barranca Bermeja, mire lo que pasó. Un furgón cargado con mercancía. El señor conductor intentó maniobrarlo. Cuando le metió la caja, se le partió un eje. Se le descontroló el carro y ¡pum! Fue para encontrar un restaurante y acabó el restaurante. El accidente se presentó hacia las 7 y 30 de la mañana. Los dueños del restaurante se disponían a atender a sus clientes cuando el golpe los sorprendió. Sentimos al estruendo como si el mundo estuviera acabando. Y entonces, pues, ahora estamos preocupados porque el carro se nos puede ir y no sabemos quién responsabilizamos de esos daños. Y es que las sillas y las mesas que habían instalado justo aquí a las afueras del restaurante, los dueños del establecimiento público quedaron totalmente destrozadas. Por fortuna, este accidente no pasó a mayores. Llegó al frente del negocio Las Tejas y dañó como dos mesas, cuatro sillas y el susto que le hizo pasar a unos trabajadores de postobón. Por su parte, el conductor del furgón, Freddy Pacheco, asegura que su vehículo tuvo una falla mecánica. Pues, al llegar al paré, ahí paré y el carro me trató de devolver y le metí a lo que ya lo arranqué, se me partió un eje. El carro se me devolvió. Bien, gracias a Dios, pues, venía bien. Ahí el problema es el repecho y como ha cargado, lleva toda la maleta porque hasta ahora estoy empezando a descargar acá. Entonces ya, por más que sea el peso, uno lo va a tener, él siempre trata de correr. Si a lo que yo lo arranqué, se me rompió el eje y ahí sí. Los dueños del establecimiento ahora piden al conductor del furgón les responda por los daños causados. Sabemos que no nos explica por qué razón fue la falla, si fue falla mecánica o cuestiones de otra índole. Sí, ya tenía preparado mis alimentos, entonces toca esperar que responda por eso, si la gente no puede entrar porque vean, le da miedo por entrar. El furgón venía de la ciudad de Bogotá y en el momento del accidente estaba cargado con electrodomésticos. Pero, gracias a Dios, no hubo heridos. Dice, buenas noches, me acabaron de robar la FZ negra, color negro de placas, CKY34E. Se la robaron del barrio Niza por los lados del CAI Niza. Dice que necesito… ¿Quién le puede colaborar? Por favor, se robaron esa moto, repito, las placas. Una FZ 2.0, color negra, placas, CKY34E. Se la robaron del barrio Niza, debe tenerla por ahí escondida en algún parqueadero de un conjunto residencial, en una calle, en fin, por ahí hay que mirar. Por favor, contacto al dueño de la moto, en una FZ 2.0 de placas, CKY34E. Bueno, hay que buscar esa moto, seguro que sí, hay que decir, porque es otra banda de ratas que hay que también arreglar. Señores de la CIGIN, a propósito de banda de ratas, yo quiero saludar, primero que todo quiero saludar a los hombres de la Policía Nacional, de la CIGIN, de la Policía Nacional aquí. Oiga, yo tenía la lista aquí de los muchachos. Bueno, primero voy a saludar a los policías custodios del Palacio de Justicia Bucaramanga, Fede Archila Castro, Jason Cruz Pavón, John Lemus, John Aranguren, Edwin Capera, Andrés Oviedo, Óscar Trigos, Gilberto Cáceres. A los señores del colegio, un muchacho, un alumno del Colegio Normal Superior, Camilo García, del grado 11, que está en la sintonía. Al parque Centenario va a saludar a Higuita, también saludar a Carlos Silva y la familia Willis de Colombia y a don Antonio Silva, por supuesto. Saludamos también, bueno, a otros amigos que aquí están. Caramba, 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 discúlpeme, los señores de la Policía Nacional. Ay, señor, yo que hice ese papelito donde están los nombres de ellos. Los amigos de la Unidad de Automotores de la Policía Nacional. La Tito Márquez, del barrio El Cristal, que me preguntó dónde quedaba el interior peruquería. También saludos en Girón, en Villa del Río, la señora Felia Balbuena, José Ignacio Ojeda. A la señora Carmen Cecilia Jaime de Carrero, en el rincón de Girón, Sebastián y Álvaro Bonilla. A los auxiliares de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, Mora Ángelo y Luis de Vera, que están en la sintonía también. Muchas gracias, son firmes televidentes. Ya esa señora que es una amor, la señora Carmen Cecilia Jaimes de Carrero, en el rincón de Girón. Sebastián, su hijo, que verdad que era como lo quieren y Álvaro Bonilla estuvieron pendientes y le grabamos un video. Comidas rápidas, Retro Burger, en la carrera 19-13-A, en el consuelo de Girón, 13-A-20, Retro Burger. A Miguel Aldueñas, el abogado que también nos está sintonizando, especialista en derecho penal. Llámelo al 305-54-21-68. Al grupo de automotores de la SIGINA, el sargento Soto y a todos los muchachos. Al abogado Jorge Luis Espinosa Jaimes también. A Electromax Bucacentro, que está en la sintonía, gracias a William Jaimes. Gracias, mi hermano, el hombre de Dios de Casa Roca también. A Farmaquímicos, a don Jorge Godoy, en la calle 33-16-45. A Insegnita de la Plaza de Mercado, que nos atendió muy bien y nos regaló la palabra de Dios. Qué bien, muchas gracias. A los amigos de Ego Asesorios, El Paisa, en el Centro Comercial Bucacentro, al lado de lanzar cámaras y alarmas. Allí encuentra los accesorios, los forros para los celulares, los cargadores, para las tablas, para lo que usted necesite, los repuestos, el cristal para el celular, protector de pantalla, todo lo que usted quiera. Para mayor, es mayorista, para en el Centro Comercial Bucacentro, tercer piso, Asesorios, El Paisa, Ego. Bueno, ¿seguimos? Vamos rápido con más información. Veamos ahora cómo en Aguachica fue capturado estos ratas. El gordo de ese barbado, el más conocido como el cabezón, se llama Diomar Payárez Ríos, es de convención, es un rata, un secuestrador. Había secuestrado a una abogada de Ocaña en el 2016, en abril del 2016. Lo estaban buscando y lo capturaron en Aguachica junto con este compinche, tenían un arma de fuego. Estaban haciendo de las suyas también en Aguachica. El compinche de rojo se llama Eber Quintero Arevalo, y Diomar Payárez Ríos, el cabezón. Ratas que fueron capturados en Aguachica y al parecer también están comprometidos con otro secuestro en el Tarra, en el norte de Santander. Veamos ahora en la vía San Quilmogotes cómo por exceso de velocidad un motociclista iba a mucha velocidad, le ganó una curva y de noche, y resulta que el motociclista se estrelló contra una cerca alambre, gracias a Dios, y no se fue al abismo, ¿no? No, no, vamos… Ah, sí, vamos con la de Cúcuta primero. Cómo fue capturado en el barrio del aeropuerto esos ratas que los jueces, creyendo que se van a ganar el cielo, de Dandis que caza por cálcel a los ratas, atracadores y todo, y los cogieron con un brazalete vendiendo marihuana, bien por la policía. Comandante, siga usted. Dios y Patria, buenas noches, queremos reportarle a la comunidad el resultado operacional realizado en intervención en la Comuna 6, especialmente en el barrio del aeropuerto, donde se logra la incautación y la captura de un sujeto, cual es expendedor, que lleva 20 o sus 20 dosis de alucinógeno, y se le incautan bien en un objetivo producto de la mente. Este resultado es realizado por oligas de Nicol y Carabineros. Al solicitar los antecedentes y al verificarlos, nos hallamos que esta persona tiene antecedentes por el delito de porte ilegal de armas, y porta un brazalete, el cual lo utilizan las personas que están con mediación también. Gracias. Qué bien, comandante, muchas gracias por la información desde Cúcuta. Veamos ahora en San Gil, en la vía Mogotes, por exceso de velocidad, ese motociclista, es motociclista que son, corren como loca en chancletas. Se puso a correr demasiado, o no se sabe si es que el piso estaba mojado o que le ganó la curva, se estrelló contra una cerca, se partió una pierna y ha quedado tirado en un potrero. Gracias a Dios, alguien se dio cuenta, llamó a los bomberos de San Gil y fueron a rescatarla. ¿Qué fue lo que pasó en esa noticia que nos presenta Heriberto Mariscal? En la noche del pasado sábado 9 de septiembre, comunidad que transita sobre la vía San Gil Mogotes reportaron a las autoridades policiales y al cuerpo de bomberos un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 2, metros arriba de Dos Quebradas, vereda Campohermoso. Inmediatamente agentes de policía seccional de tránsito y unidades bomberiles se desplazaron al sitio, encontrando fuera de la vía a un hombre identificado como Jason Fernando Vega, de 26 años de edad, el cual sufrió fractura con exposición ósea de tibia y peroné en su pierna izquierda. Fue atendido por bomberos y llevado en ambulancia al Hospital Regional de San Gil. Metros adelante de la afrodita, un ciudadano que se desplaza también en una moto, pierde el control, se estrella contra una cerca y sufre también fractura de miembro inferior izquierdo con exposición ósea. Esta persona también es auxiliada y llevada al Hospital Regional de San Gil. Según manifestaron algunas personas en el lugar, el motociclista se movilizaba en sentido San Gil-Mogotes y al tomar la curva, al parecer, perdió el control del vehículo. En el trayecto se golpeó contra una cerca de piedra, cayendo varios metros fuera de la vía. Sin embargo, esta versión es materia de investigación por parte de la Policía de Tránsito. Bueno, eso fue el Ente Nocturno, muy bien, por mi amigo, mi amigo Heriberto Mariscal, el Ente Ciudadano. Muchas gracias. John Uribe, técnico de motos y motos, especialista en Kawasaki y, ¿cómo es? Y en duro, perdón. Ay, y a las pulsas, en fin, todas esas. Andrés Granados, Cristian Ropero, Elías Morales, también que están en la sintonía. Club Pulsar Irón para el Tiugo, en el Talice Peda, que Dios Todopoderoso me le dé salud. Hay que ir a comer. Yo estuve comiendo la cazuela de Roger, una delicia, vea, yo pedí cazuela, muéstrame la cazuela. Es que es una cazuela, no, es una bandeja paisa, ¿qué le pasa, hermano? La cazuela de Roger es delicioso. Uy, Julián, ¿qué pasó? Está muy quedado, hermano. La cazuela de Roger… No, pero ¿cómo me va a meter en la cazuela de Roger el restaurante Mi Viejo Sazón? La cazuela de Roger es una delicia. ¿Por qué es una delicia? Porque es que la cazuela de Roger… A usted no le dan como en otras partes, que venden cazuelas, dice que a ocho mil pesos. Y la cazuela de ocho mil pesos es solamente palmitos, le dan solamente… Y si usted quiere, más rico le venden más caro. Además le cobran aparte el… ¿cómo se llama? El suelo costeño, le cobran aparte el patacol, le cobran aparte el arroz con coco y la limonada. Mejor dicho, usted tiene que pagar… Bueno, se me durmió, venga para acá porque se me durmió. Dice la cazuela de Roger y no, está dormido, Julián, ¿qué pasó? No, está trucha con todo eso. Vamos rápido. ¿Cómo que no? Si ayer mismo la metió, ¿cómo no me va a decir que no está? Hombre. Germán Torres Prieto, Hernán Mora Carrillo y todas las personas que les gusta impacto. John Moncada, también Choiré Rosas. Choiré, qué bendición que esté con nosotros. La chica ya de Letelier Peluquería, hoy estuvieron unos amigos allá y la hija de un amigo también. Joana Carrero, César Pérez en Miami, Estados Unidos, bien. A Jenny Rosos, Salamanca, Paula Carvajal, Glory. A Nelson Velázquez, a Jonathan Plaza, Salomón Báez, Patricia González Pérez, Mariluz Blanco. Carlos Tapias, Angélica María Valencia Vázquez, Nelson Salomón Báez, González, Javi Torres, Fernando Ardila y Antonio Vanegas. John F. Ruiz, Juan Vargas. Ahora sí, muéstrame la cazuela de Roger, porque es que la cazuela es deliciosa y los pescados deliciosos. Mire, esa cazuela no lleva sólo palmitos, esa cazuela lleva muchas cosas ricas, una verdadera delicia, como las que comieron mis amigos que estuvieron el domingo y con quien tuve la oportunidad de compartir allá en la cazuela de Roger. Porque es que sí es rico, sí es delicioso. En la cazuela de Roger hay muchas delicias. Vean, patacón, el arroz con coco, la limonada de panela o la limonada de hierbabuena o la limonada de coco. Y además hay la comida típica de mar. ¿Cuál comida típica de mar? No, este muchacho está que más quedado. Esa no es de mar, bueno, esa es una mojarra. Esta sí es una corvina, hay cojinúa, hay este pescado sierra, se sale del plato muy grande, más de libra. 22 mil pesos el pescado de mar, frito, pero frito especialmente. Y este lebranchi, ¿qué tal? Una delicia en la cazuela de Roger. También todos los días hay almuerzos corrientes. Saludos para mis amigos que de esta hora están sintonizándonos. Hay 33 personas que les gusta Impacto, muchas gracias. Una pausa y después de la pausa seguimos con más noticias aquí en Impacto. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Onda Moto World, ahora más cerca, en la carrera 27, 5286. No solo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. A solo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está Sede a la Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones, usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la iglesia del Perpetuo Socorro. Sede a la Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Gracias. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios, 685-1588. Los esperamos. Gasolina garantizada con la mejor medida exacta en la ciudad. Amigo taxista, motociclista, automovilista o vehículo de servicio público, aquí los esperamos en Estación de Servicio La Unión. Ubicado en la calle 45, Carrera 17, esquina. John Pinzón Martínez. Hoy vamos hasta las 10 de la noche, 8 minutos, porque entramos muy tarde debido a que hubo una falla tremenda en los equipos aquí en TBC. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos saliendo. Yo Pinzón, me dice el señor José Velázquez, gran programa. Soy de Cúcuta, por la situación de allá me vine para Bucaramanga. Pero estoy feliz porque veo este programa. Saludos. También para Dorita Inés Cortés, Jorge Enrique Gómez. También Juan Peña, Juan Carlos Pereira. Juan Andrés Moncada, Cipriano Barbosa. El tal para cual Fabián, Ceni Autos Bucaramanga. Jorge Esparza Forero. Bueno, a quien nos felicita, gracias. A Mario Nieves, mi amigo, debe ser de Puerto Rico, el presidente de Lama Latinoamérica Motorcycle. Lenny Ballesteros, también para la Luciérnaga Reina. Edinson Rueda, Gustavo Múnera. Ferney Gómez, Joan Sebastián, Cecilia Torres, Adrián Murcia. Bueno, son muchas personas que me han escrito diferente y yo no le he podido responder mensajes a todos. Me disculpan los que me esquivan por el Facebook. Seguimos rápido. Vamos rápido porque mire que en, ¿cómo es que se llama en este pueblo? En Bucaramanga, sí, sí, sí. Esta motociclista resultó herida, al parecer fue imprudencia, no es tan por confirmar, pero miremos los videos primero. Mire los videos, qué fue lo que le pasó a esta muchacha. Esta motociclista resultó herida. Uy, qué pasó, que no lo adelgazó. Esa motociclista, no, se ve muy gordo. Ahí toca adelgazarla más hasta la mitad de la pantalla. Bueno, esta motociclista resultó herida porque como ven ustedes en el video, quedó debajo de las llantas del camión. Al parecer, según los testigos, intentó adelantar el camión por la derecha. Cuando estaba adelantando el camión, el camión se orilló, el conductor del camión se orilló. Cuando se orilló, le pasó las llantas del camión por encima a la muchacha de la moto. Muéstrame el otro video donde están, creo que es ese, sí, donde se ve un poquitico más adelante, donde se ve cómo la muchacha, véala, como quedaron las llantas. La sacaron con las piernas fracturadas. Por Dios, muchachos, motociclistas, seamos imprudentes. Nosotros no podemos adelantar por la derecha. Si un carro va a girar a la izquierda, dejémoslo girar, no queramos ganarle al carro. O si va a girar a la derecha, lo mismo. Vea, tuvieron con varios gatos, de esos poderosos gatos hidráulicos, debemos levantar las llantas o levantar el camión para poder sacar a la muchacha del vehículo que quedó atrapada. Dios mío, qué agonía tan tremenda la de esa muchacha por, al parecer, imprudencia de ella misma, que quiso ganarle al camión, según me dicen los testigos. Gracias a Dios llegaron los paramédicos y muchas personas, inclusive montallantas de los lados, las bombas, intentaron ayudar. Escuchemos el audio de lo que dicen ahí en el viral del video. Bueno, pero bueno, mire usted cómo quedó la moto. Por Dios, nosotros tenemos que cuidarnos. A mí me da tristeza ver cómo a veces motociclistas por la carrera 27 va a girar el carro, cualquier carro a la derecha, con direccionales y ya oiga, y se le meten por donde no caben y a querer ganarle al carro, por Dios. Seamos prudentes, hombre. ¿Qué nos está pasando? La moto no la regalan, la vida no la regalan, las piernas se parten, se rayan. Quedamos mal, gracias a Dios son las piernas. ¿Se imagina usted quedar cuadro apélgico por usted? Hay que ser muy prudentes, por Dios. Seguimos. En Ocaña, denuncian el pésimo estado de la vía nacional por donde transitan tractomulas, motos y todo, porque la empresa del cantarilado de Ocaña hizo un pésimo trabajo en la avenida Francisco Fernández de Contreras. Se siguen presentando las quejas de inconformidad ante los trabajos que está realizando la empresa de servicios públicos Expo S.A. en las calles de nuestra ciudad sin que sean terminados. En esa ocasión en la avenida Francisco Fernández de Contreras, donde el hundimiento es traumático para los conductores de todo tipo de vehículos, tanto de carga larga y pesada como motocicletas y demás. Recordemos que esta es una vía nacional y que este daño puede causar graves accidentes ante el flujo vehicular que aquí se presenta. Así no es. Bueno, José del Calle de Sintanero es de lujo porque pasa por el parque y está lleno de drogadictos y los policías relajados. Sí, 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 sí. Me dice un televidente que viene. Vieron, bueno, bueno, vamos con más información. Tenemos pendiente una revisión técnico-mecánica, tenemos pendiente una cámara lancet. Vamos con lancet, cámaras y alarmas. Porque, mire, ahora los ratas están pero alborotados, en moto sobre todo, y hay que quemarle la moto a los ratas. Pero usted tiene que vigilar su casa, vigilar su negocio, porque cuando usted sale, apenas usted sale, los ratas ya le están haciendo seguimiento para meterse a la casa, para robarle la moto, para robarle lo que sea. Los empleados también en las empresas roban tiempo, la pasan ahí chateando. Usted puede vigilar. Por eso, compre las cámaras en lancet, cámaras y alarmas. Centro Comercial Gratamira en el segundo piso y Centro Comercial Bucacentro en el tercer piso. Vaya directamente, vaya, compre las alarmas, los controles de acceso, los CCTV para grabar. Todo en seguridad. La línea IP, facilidad de instalación, bajos costos y mayor accesibilidad. ¿En dónde Centro Comercial Bucacentro? Los precios son increíbles. Por eso, para mayoristas, haga su distribuidor. Llame al 630-4309-642-0859. Diga que va de parte de José Velázquez. En Florida Blanca, en el barrio Manantial, mire este rata. Este rata estaba robando en algunas casas, se metía por el techo de las casas a robar. Se le peló el maduro, como decimos desde chiquitos. Se cayó y cuando cayó, lo estaba esperando la comunidad enardecida. Y le dio una muenda, le dio una raboterapia, paloterapia bien dura. Vean hasta el rata cómo se tapa, así de río y todo. Escuchemos. Tremenda paloterapia, tremenda paloterapia que le dieron bien duro. Así es que hay que darle a los ratas duros. Y a los que van en moto, quemarle la moto a los ratas que vayan en moto. Seguimos. Mire cómo en Colombia y Bucaramanga la policía va a coordinar, tienen que hacer cumplir el código de policía, por eso no solamente es en Bucaramanga. Ahora los que se quieren, que hay quienes se quieren que rizar. No, hay que orar por las personas que buscan salir de la droga, buscan. No a los que son vagos y sinvergüenzas queriendo vivir en la calle, siempre en la droga, siempre en el vicio. Yo he visto gente que va y le regala ropa y se sabe qué hacen los ratas, la reciben, eso sí, y van corriendo a cambiarlas por vicio. Salen corriendo a cambiarlas por vicio. Les regalan comida y también salen corriendo a cambiarlas por vicio. Se forman desorden, dejan basura en los vecinos. Los vecinos andan disgustados con que esa gente piensa es en darle a los ñeros, pero no piensan en que los ñeros hagan las cosas correctas, que no dejen basura. Por eso en Bogotá, en Bucalabán y en todas partes de Colombia la policía va a hacer cumplir el código de policía y el que quiera llevar donaciones para los habitantes de calle tiene que coordinar con la policía. Los argumentos de las autoridades policiales para la regulación de comida a los habitantes de calle se basan en el Código Nacional de Policía, que según ellos les da una serie de parámetros de regulación y todo debe estar acompañado. Es decir, se debe tener un mayor control para evitar temas como seguridad y salud pública. Dentro del Código Nacional de Policía, los artículos que obligan a las autoridades o entidades a tomar estos procedimientos son el artículo 47, donde se habla de aglomeraciones, entendido en este caso al grupo de personas que reparten los alimentos o a la agrupación de habitantes de calle. Y el artículo 109, que habla de la salud pública y las condiciones en las que se debe transportar todo tipo de alimentos. Lo que se pretende con esta medida es evitar los factores de riesgo, por lo que las autoridades manifiestan que no se está hablando de prohibir la entrega de los alimentos, ni de perseguir a quienes lo hacen de forma solidaria. Lo que se quiere es trabajar articuladamente para que esta actividad se haga de manera controlada. Para muchos este tema ha generado polémica, pues los argumentos por parte de las autoridades no son del todo sólidos y no existe claridad en la relación con respecto a los artículos mencionados anteriormente contemplados en el Código Nacional de Policía y Convivencia. ¿Qué me molesta que no se ponen a hacer lo que debía hacer, hermano? No, no, señor, para ahí están todos ahí. Bueno, lo cierto es que aquí no pueden seguir generando desorden las personas. Mire, ¿por qué no llevan eso a los asilos? Pues llévele comida a los abuelitos que están desamparados y necesitan ayuda, a los asilos pasan necesidades. ¿Por qué no le llevan a los hogares donde sí se están rehabilitando los muchachos de las drogas? Llévele a ellos que necesitan, necesitan ayuda, de verdad que sí, pero yo le llevan a la calle, no, increíble. Se acaba de presentar un accidente en la carrera 15 con calle 61. Una muchacha resultó herida, una motociclista. Grave, grave, grave. También Ludmín Cornejo está en sintonía en este momento, muchas gracias. Saludo motero para el intendente Óscar Soto, jefe de automotores de la Sijín. También para, ¿a quién más? Higinio Camacho, Carlos Camuro, el exagente de tránsito, Dario Ranquel. Para el profesor Miguel Reyes, para Helados Paché, que están en la sintonía, pero no me dice dónde se pueden pedir esos helados. Mañana les voy a decir a qué número se pueden pedir para los que tengan cafetería en un colegio, en una zona de alta con aglomeración, distribuye a los helados Paché, que son muy deliciosos. Yo voy a traerlos aquí para que los prueben. A mi amigo Sergio Santos, en el Centro Comercial Bucacentro, en el segundo piso. ¿Alcanzamos a pasar otra nota o no? Bueno, mañana les vamos a mostrar cómo mejoró la movilidad en Bucaramanga y también les voy a mostrar cómo en las noticias TBC les registró una noticia sobre unos estudiantes que exigían justicia porque un profesor acusado de violador está libre y nada ha pasado. Y los estudiantes de los colegios que estaban respaldando a los rectores de los traslados, pues hombre, le opacaron esa protesta. Bien por los traslados de los rectores de colegio, me han dicho todos los padres de familia. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, Motero. Dios les bendiga. Feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira.